MAPE SPORT TV El boxeo le pasó la noche del sábado la factura a Silverio Ortiz y a Didier Tanque Basulto, a quienes respectivamente premió y castigó de manera amplia sobre el ring del poliforum en los pleitos estelares de la función que lo boxístico fue un éxito y en la respuesta de los aficionados un fracaso. Ortiz, quien hacía la primera defensa de su corona de peso super ligero de la Asociación Internacional de Boxeo, venció de manera contundente sin piedad al nicaragüense Elvin Pérez, quien se dejó sentado en una esquina en el segundo round. En el asalto definitivo, el pupilo de Ezequiel Ovando salió en un plan similar, pero su guardia, bien cerrada con la que bloqueó los primeros bombazos de Ortiz, permitió el ingreso de un gancho de derecha que no pareció de grandes consecuencias, pero que fue definitivo, lastimado y aparentemente con problemas para respirar, pues la lesión fue en la nariz y además abría la boca. Pérez no dejó de pensar en la pelea, pero ya priorizando la defensa, comenzó a caminar hacia todos lados y a retroceder ante el acoso de un ahora confiado Chama Cortiz, quien con golpes de todo tipo lo impactó de fea manera, sacudiéndole primero la cabeza y luego el cuerpo, hasta que el nicaragüense no soportó un bombazo al abdomen que lo quebró en dos y se echó adolorido en una esquina. Pareció por momentos que aceptaría reincorporarse, pero el castigo, sobre todo al cuerpo, lo dejó en el tapiz por toda la cuenta y un poco más que le aplicó el referee, Jesús Manuel Erosa y Arguelles. El triunfo para Silverio Chama Cortiz se hizo oficial por la vía del lockout técnico al minuto 17 segundos del segundo round. Con información de Juan Carlos Gutiérrez, Telenoticias.